A través de un oficio, el área de salud de Zacatepeque se ha confirmado que se prohíben las procesiones en ese municipio, incluida Antigua Guatemala. Las autoridades han señalado que la razón principal para poder suspender los cortejos procesionales es que la población guatemalteca y en especial el departamento de Zacatepeque se encuentra en alto riesgo de contagio por el COVID-19. Además, han explicado que de acuerdo al semáforo epidemiológico, las alertas se han mantenido entre rojo y naranja en el municipio, lo que representa un alto riesgo de contagio. Según lo señaló además, esta área de salud, la decisión se ha tomado en conjunto con el vicario episcopal y asimismo han señalado a través de este oficio que se intuye con facilidad que la curva de contagios que actualmente se encuentra en ascenso se mantenga de igual manera hasta las fechas cercanas a la Cuaresma y Semana Santa, lo cual constituye ese riesgo de poder contagiarse a través de las aglomeraciones incontrolables por la participación presencial de la población guatemalteca. La cartera también ha hecho la observación de que en el pasado no se han tenido en el municipio la capacidad de poder controlar la afluencia masiva de personas ni la aglomeración en las calles y por esa razón tampoco se cree que se pueda realizar durante este 2022 y al no presentar ningún tipo de objeción se tomó la decisión entonces de poder suspender todo tipo de cortejos procesionales, sin embargo han hecho la salvedad en este caso, que las velaciones y los conciertos también se estarán analizando para poder llevarlos a cabo siempre con las medidas de bioseguridad, según se notificó. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.